Hey Viquita Nilla, alongside, Biggie Rich, Jumbo, de tu fecha, dale cumbia Pepe lo que paso, querían una cumbia tío en Wyoming Pepe lo que paso, quieren imitarme no tienen el flow Pepe lo que paso, se dice en el barrio cuando cumbia Pepe lo que paso, el ritmo sabroso de lo poco y obvia Yo sé que a ti como que te suena y con este piquete que tienes le meto sin pena Yo me volví loco en la cuarentena y me inventé este flow, papá, papá, toda la nena Y papá que te lo bailes la mexicana, la colombiana, la cubana, la panameña y puertorriqueña Que importa si eres grande o eres pequeña, solamente muévete bien sabroso con la cadera, girl ¿Quieres más? Le damos de nuevo, yo no soy tan santa y tú no eres tan bueno Ven pa' acá y mientras yo me pego, métele esa son como la canción de Tego Aquí no hay nada que yo no haya visto, te gusta lo bueno, se ve que eres listo Te comes esto como un malvavisco, dímelo rápido que yo no insisto Dime qué es lo que pasó, querían una cumbia y me murió Dime qué es lo que pasó, quieren invitarme o tienen el show Dime qué es lo que pasó, se dice en el barrio a cuando cumplió Dime qué es lo que pasó, el ritmo sabroso de lo poco y obvia Esto se baila quebrando la cintura, gordura de cadera, cadera sin censura Mira, mira como suda, yo tengo la cura pa' cambiar esa figura Pero cambia tu postura, dura, dale mami chula Es cultura, musculatura, calorías, carbohidratos, proteína pura Un par de cirugías, pero se te ve natura ¿Quieren este flow mío? No lo creo, me lo llevo de corbata y fuga de paseo Yo recuerdo cuando solo éramos unos tacos con metacos Y ahora se mojan cuando le rapeo Mamacitas juntas en bolita, van directo al cielo con su cinturita Se ven bien bonitas, bailando el cumbión de Lady Lady, sabor ranchero, pura rancherita Dime qué es lo que pasó, querían una cumbia y me murió Dime qué es lo que pasó, quieren invitarme o tienen el show Dime qué es lo que pasó, se dice en el barrio a cuando cumplió Dime qué es lo que pasó, el ritmo sabroso se lo construyó Oye, apenas estamos calentando motores Y esto, nada más es para que aprendan Oye, Aby, dale, dale cumbia Música mecha Panamá, reivindicante Bilibam, bam Ya no lo dejo, Aby Tintanilla Dime qué es Aby, Aby Tintanilla Y el leto Alzada 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 Y el leto Alzada Zada Y el leto Alzada Y la